Esta es la reciente inversión que realizó la comuna de Boaco en el sector salud, obra que es ejecutada al 5%, donde el MISA da atención a más de 4.000 personas divididas en 12 comunidades. La atención al adulto mayor, la atención a lo que son los niños, la atención a las embarazadas y de acá si hay alguna necesidad ya de que sean valorados por los especialistas, ya sea medicina interna, ginecología, cirugía, urología, entonces nosotros lo que hacemos es referir a los pacientes hacia la clínica nueva de especialidades que tenemos allá en el municipio de Boaco. Dos licenciados en enfermería y un doctor están durante la semana en este territorio del paraíso para garantizar este servicio gratuito. Pero lo que son los días lunes, miércoles y viernes, nosotros hacemos salidas integrales a todas las comunidades para así abarcar lo que es toda la comarca como tal. Los días martes y jueves son los que se atienden más acá en el puesto como tal y por lo general mínimo vienen alrededor entre 60 a 100 personas los días de consulta. A veces cuando hay ferias de salud hay más, 150, 200, ya dependiendo de la atención al paciente y como tal de la frecuencia en que viene cada paciente acá. En los próximos días se estará entregando otras mejoras del puesto de salud en la comunidad de San José de la Vega, siendo beneficiados con este proyecto más de 2.000 habitantes, con imágenes de Jorge Alonso, desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.